Muy bien, ¿cómo están amigos? Estamos en un Café Hugo Más, esta vez estamos con Ariel Jiménez Gil, es un experto comunicador social de la Universidad Autónoma de Occidente en Colombia, especialista en mercadeo de Universidad Libre y máster en dirección de comunicación institucional de la UAD en Argentina, tiene estudios de marketing en la Universidad de La Habana además, formación en gestión de la calidad, certificación, pero lo invitamos básicamente aquí a que nos tomamos un café y platicáramos porque él es un experto en los temas de gestión del cambio en las instituciones públicas y bueno eso es lo que nos ha hecho acudir a ti para que nos cuentes pues esa complejidad que tiene la gestión del cambio particularmente en el gobierno donde pues todos dicen es complicadísimo, el gobierno nunca quiere cambiar, es un monolito difícil de mover, pero tú como lo has visto desde tu experiencia. Muchas gracias Carlos por la invitación a este espacio para hablar de los temas que me gustan, siempre es grato tener esa posibilidad de unas puertas abiertas donde se puedan abrir estos diálogos. Yo siempre en el tema de gestión del cambio había trabajado en lo privado y me había desenvuelto en lo privado donde las dinámicas son diferentes, sobre todo digamos que los gobiernos corporativos y el proceso de toma de decisiones son muchos más rápidos, es más fácil la toma de decisión. Cuando empecé a gestar proyectos de gestión del cambio en el sector público, la primera barrera que uno se encuentra es el gobierno de las entidades públicas que es muy jerárquico, es más difícil por ese lado y también que hay en diferentes países, depende de cada país, hay unos órganos de control que están digamos que exigiendo unos mínimos requerimientos para las diferentes instancias decisorias de las entidades y eso dificulta también esa toma de decisiones donde a veces es difícil tomar una decisión por las posibles consecuencias que puede tener, entonces es más lento ese proceso es más lento. O sea que te topas con el marco normativo, digamos, con las leyes, las leyes tampoco nos dejan en las instituciones públicas ser tan ágiles, tú dirías. Claro, y es un tema cuando uno a veces lo habla, digamos que muy genérico, habla de la burocracia, pero realmente son por un lado esas leyes, esa normatividad que hay detrás de las entidades públicas y además las consecuencias que hay de no seguir esas normatividades, entonces los procesos de decisión se pueden demorar más. En Colombia hay unos, por decir, y lo llamamos de gestión del cambio, así, unos facilitadores, que es un marco normativo que ha apoyado de una forma interesante el tema de gestión del cambio, si bien son normas o son decretos que no se han podido implementar totalmente, digamos que para el gobierno la gestión del cambio en vista desde el tema funcional no es una prioridad, pero sí nos ha ayudado a mirar eso de una forma. En el 2005 se aprobó un decreto, el 1227, donde lleva a las entidades públicas a hacer diagnóstico, procesos de evaluación, de adopción del cambio o disposición del cambio y a ejecutar acciones para facilitar los cambios dentro de las entidades. Luego, ya más cerca, en el 2014 el Ministerio de Tecnologías de la Información ha estado muy activo en el tema de implementación de tecnología en las entidades del Estado, ha incentivado, por ejemplo, el tema de arquitectura empresarial en las entidades o en los sectores gubernamentales, publicaron una guía que se llama Guía de Uso y Apropiación de Nuevas Tecnologías, es una guía que habla de gestión del cambio, que en algunos procesos se está utilizando, aunque queda corta, porque se focaliza mucho en los procesos solo de capacitación, pero es un avance, ha sido un avance. Y después, un año después, en el 2015, otro decreto que hablaba sobre los temas del manejo de talento humano, el 1083, un decreto de nivel nacional, nosotros somos una república no federal, es una sola constitución, un órgano unificado de gobierno para todo el país, ese decreto instaló la competencia de adaptación al cambio para todos los servidores públicos del nivel nacional, por lo menos. Es importante, pero no ha sido suficiente porque el tema de cambio es un tema de cultura, cultura de cambio, pero ha facilitado en algo la implementación de ese tipo de cosas en las entidades. Pero sí, bueno, no sé si en el gobierno sea como tú refieres, que sea una consecuencia de la normatividad, pero generalmente sí encontramos que el gobierno es más resistente al cambio, precisamente. También por una razón, en algunas ocasiones me preguntan por qué el gobierno no es tan ágil, por qué no son tan innovadores, etc. Siempre les comento que, desde mi punto de vista, el gobierno es una institución que está hecha para brindar certeza, y si fuera demasiado ágil, pues te quita esa parte de certeza, ¿no? Entonces, pues por lo mismo su estructura, su conformación de estructura, está hecha precisamente para ser poco maleable ante los cambios, pero estos tiempos, precisamente, de desarrollo tecnológico, o más bien que es uno de los factores que están retando al gobierno, pues sí requieren precisamente esta, valga la redundancia, este cambio estructural en el gobierno. ¿Tú cómo lo percibes también? No, es totalmente cierto lo que dices, ustedes le dicen popote, bueno, que es más sólido un popote o una columna de hormigón, la columna de hormigón, pero es más difícil mover la columna de hormigón. Es cierto, hay algo que en temas de transformación se habla, y se analiza, hay metodologías para evaluar eso, la gente que trabaja transformación, sobre todo digital, que miden la capacidad de transformación. Entonces, estudian una entidad o una organización, varios aspectos de esa organización, y determinan qué tanta capacidad tiene esa entidad de transformar. Lo contrario a capacidad de transformar es, normalmente las organizaciones, sobre todo las del Estado, tienen una capacidad para operar, entonces tiene una estructura muy fuerte, muy sólida, muy robusta para operar. Pero realmente fuera de esa estructura, no tienen estructuras que generen, y eso se traduce en tiempo, y en personas, sobre todo, para que estén pensando en cómo van a transformar esa estructura. Entonces, las entidades del Estado normalmente carecen de esa capacidad de transformación, y a veces lo que se hace es contratar, por ejemplo, consultorías, o consultores, para poder tener algo de capacidad para generar esa transformación. Pero en los procesos de gestión del cambio y de transformación organizacional, lo importante es que esa capacidad quede con la organización, que no sean un grupo de consultores que llega, implementan un proyecto, luego se van, dejan el proyecto, y a veces funciona, a veces no. Queda como la incertidumbre. Es que la organización quede con esa capacidad de transformación, y pueda operar ese proyecto. Exacto. La capacidad de cambiar esta gestión del cambio debe ser permanente, entonces. Una vez que ya hiciste un proyecto, lo mejor es que haya, digamos, una estructura que lo esté generándolo, esté motivando este cambio, porque, como te comentaba, la constante precisamente que tenemos hoy en día con las implementaciones tecnológicas, pues es el cambio. Difícilmente vamos a encontrar una tecnología que requiera o pretenda dejar las cosas iguales. Entonces, en Colombia así ha sido. Pero me contabas que ya, ahora que estás en México, pues has tenido oportunidad ya incluso de comenzar algunos proyectos, algunas pláticas, etcétera, porque el tema pues es interesante y te han encontrado, has encontrado, digamos, una buena acogida en el tema. ¿Cómo ves desde México? En las conversaciones que hemos tenido hay un lugar común entre la experiencia nuestra en Colombia y lo que he logrado percibir en México. Entonces, esos procesos de transformación en las entidades públicas, he tenido la fortuna de hablar con gente que está en lo público acá en México, y depende mucho o hay un papel más importante, siempre hay un papel importante en el tema del liderazgo, pero en lo público es más importante porque como son entidades tan verticales, tan jerárquicas, la decisión y la comunicación del líder, llámese alcalde, presidente, director de entidad, lo que sea, la verbalidad incluso de esa persona al comunicar el proceso de cambio es fundamental para que las personas puedan seguir y entiendan y sientan que sí es importante. Porque si es algo que no está en la agenda o en las conversaciones del número uno de esa entidad, la gente difícilmente siente que hay urgencia y que es importante. Entonces, involucrar a esas personas, a esos líderes es importante y en el sector público es difícil porque el sector público está muy abocado hacia afuera, porque la urgencia está afuera, las problemáticas están afuera. Entonces, a veces es difícil que ese líder mire hacia su gente dentro de la entidad y esté más tiempo con ellos. De hecho, a veces es difícil que, no sé, un ministro o un director de entidad o alguien de este nivel que está solucionando problemas de la comunidad pueda estar dentro de la entidad, puede estar dos, tres semanas, un mes fuera y nadie lo ve. Entonces, esa ausencia, nosotros a veces lo llamamos como un padre o una madre ausente. O sea, está y sabemos que existe, pero está ausente porque está en otros asuntos afuera. A veces hay que tener, o hay que empezar a formular como estrategias para acercar a esos líderes, para que miren adentro y empiecen a jalonar estos temas de transformación y le dediquen un par de horas. Estoy seguro que un líder de este nivel que le dedique un par de horas a comunicar, a conversar sobre el tema al mes, dos horas, dos, tres horas, la gente va a empezar a mostrar un cambio y a mostrar un interés mucho más real sobre los proyectos de transformación. Sí, exacto. En anteriores entrevistas, incluso artículos que hemos publicado, hemos visto precisamente que cuando se involucra a este primer nivel de la institución, del organismo, pues el cambio es mucho más rápido y profundo, ¿no? Pero sí requiere involucrarse, porque de lo contrario, siempre he dicho que es muy difícil que los cambios sean exitosos de abajo para arriba, ¿no? Tienen que venir de cascada, tienen que venir desde el primer nivel. Esos cambios de abajo hacia arriba ocurren, pero es excepción y es mucho más difícil desde la gestión motivar, empujar, no sé, una base de 500 personas, que empujar un grupo directivo de 5 para que puedan alar la organización hacia un objetivo. Creo que eso es básico y es importante y hay un reto interesante que esos líderes que son públicos puedan acercarse más a sus equipos de trabajo, a su base. Muy bien. ¿Y en otros temas qué te ha parecido el café mexicano? Tú viniendo de Colombia. Este en particular me gusta porque es fuerte, tiene cuerpo, entonces me gusta el café fuerte, la verdad que bastante, pero la comida es increíble, es muy buena comida. Sí, me comentas que sí te ha gustado, que el chile ya no te causa extrañeza, que estabas acostumbrado, pero sí tenía curiosidad con el café porque sobre todo venía de Colombia, es muy bueno el café colombiano, en México también hay buen café, pero bueno, la comparativa siempre es... Te voy a explicar la gestión del cambio con mi proceso de aprendizaje de comer picante. A ver. Tengo un amigo en Bogotá que le gusta mucho el picante, desde hace tiempo, más o menos 2004, que empecé a comer picante, fui a cenar con él y con otro amigo y pidió comida mexicana. Le sirvió una comida y no estaba picante, entonces le tocó pedir picante y se molestó como que... O sea, esto debe tener algo de picante por lo menos, entonces pidió picante y le preguntaba cómo... o sea, a mí yo no soportaba el picante y le preguntaba cómo él hacía eso y entonces primer paso, gestión del cambio, ambientar y generar conciencia del cambio. Entonces él me empezó a explicar, no, lo más rico del picante es que cuando lo consumes te estimula las papilas gustativas y la comida sabe muy rico, es más, no es necesario ni la sal ni nada de eso porque la comida sabe mejor. Entonces me sembró como el tema de la curiosidad y yo empecé a probar, entonces me motivó. El segundo paso, motivar y entendimiento. Entonces empecé a entender, sí, sí, y muy poquito y empecé a encontrarle sentido al picante y ya empezó un proceso ya de aprendizaje, entonces empecé yo por mi cuenta a probar y cada vez más probar otros tipos de ají, de chiles y empecé a apropiar ese aprendizaje y lo sostuve con el tiempo y empecé, y lo que te dicen, empecé en esa época con un picante muy suave y ahora creo que puedo degustar muy bien un habanero que es bastante picante, pero me va bastante bien, entonces es como ese proceso de cambio y normalmente uno al inicio genera una resistencia, tiene que ver por la incertidumbre que genera como que no entiendo para qué es, o sea, yo para qué va a hacer eso, no, es absurdo. De incomodidad. Pero cuando alguien se sienta, me explica, me conversa, me lo cuenta, puede generar un tema de motivación y puede empezar a andar ese proceso del cambio y eso es lo que pasa en las organizaciones y eso es lo que pasa con los seres humanos en el cambio. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias Ariel, amigos, gracias por vernos una vez más, están apareciendo las formas de contacto de Ariel en la pantalla y bueno, pues vamos a estar en contacto con él, ya nos, lo hemos comprometido para que escriba en la revista, entonces busquen su artículo en los próximos números y bueno, pues estaremos ahí conversando alguna vez, seguramente de nuevo, pues porque hay mucho que platicar acerca del cambio y de las perspectivas que está generando esta avalancha tecnológica que siempre tenemos con las instituciones públicas que bueno, pues como habíamos comentado, están hechas para perdurar, no para cambiar, pero pues es una obligación hoy en día. Hay un último mensaje, el tema tecnológico, sobre todo el tema digital, que es tal vez la tendencia más fuerte que está generando cambios en el momento, realmente tiene un trasfondo cultural, que es clave y casi que si uno podría pensar la cultura digital, tiene que ver con algo que a veces nos va en contra de lo que hemos venido pensando, que es el tema de compartir y colaborar y sobre todo compartir lo que sabemos y las entidades públicas es muy difícil que un funcionario o que un servidor empiece a entender que esa información que él maneja, que están de él, realmente es pública y es necesario compartirla para poder construir la organización sobre esa información, pero no solo la organización, sino la sociedad, la sociedad construye sobre la información que produce el sector público. Así es, pues muy bien, quedan muchas cosas, el tema generacional, la cuestión de la alfabetización tecnológica, etcétera, pero bueno, eso nos compromete a hacer otra sesión, próximamente estaremos invitando para que precisamente nos comentes estas perspectivas desde una especialidad de gestión del cambio que es la que tú manejas. Muchas gracias a él nuevamente y estamos ahí en contacto. Muchas gracias por la invitación. Gracias amigos, hasta luego.